El 10 de enero fue muy terrible lo que pasó a mi hijo, vinieron y le acusaron que le robaron y mi hijo no fue nunca chorro porque siempre trabajamos nosotros y hace 30 años que estamos acá y ninguno de mis hijos no son así, así que con el más chico tengo un problema que no sé cómo ni a quién voy a ir a pedir ayuda porque hasta ahora hace desde enero que está preso. ¿Y quién lo llevó preso? Y la policía, la policía y los vecinos acá, mucha gente que es acá de la feria salió y le dijo que no fue él, que fueron otras personas y que no fue él y no quería escuchar, empezó a patear por todos lados la policía, a los chicos le empezaron a pegar y a mi hijo le tenía ahí en el piso tirado y a mí me vinieron a avisar a las 6 de la mañana y fue terrible lo que le pasó con mi hijo y hasta ahora sigue ahí en Marco Paz. Ah, en la cárcel en Marco Paz. Sí. ¿De qué lo acusan? Y le acusan como chorro y que nunca fue chorro mi hijo, ninguno de mis hijos no son chorros. ¿Pero tuvo una acción? Agosto le sale el juicio. Acá justamente este señor fue que vio, él es acá el muchacho y no quiso agarrar la declaración de él, no vale para ello porque es un chico que, un señor que vive en la calle y él vio todo como fue el procedimiento de la policía. Son abusadores, son. Una justicia de la justicia policial que no tiene derecho a nada, el pibe está pagando un derecho que no tiene que pagar por otro que lo hizo y él no tiene nada que ver, nada que ver. Por solo tres policías que se le ocurrió que tenía una campera blanca, nada más. Por la campera blanca. Nada más. ¿Cree que es abuso de la fuerza? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. La otra vez después de lo que pasó con el hijo de la señora, a la semana me agarra el policía y me dijo, vos no tenés que saltar por la gente esta, por estos chorros. Si el pibe no hizo nada. Y los delincuentes siguen paseando. Lastimosamente no le encontraron a mi hijo ni un, ni un, cinco pesos le encontraron y eso no le favoreció a la policía. Porque si le encontraba cinco mil o tres mil pesos, le quitaba y le pateaba por el trasero y le mandaba a la mierda a mi hijo. Así son las policías. ¿Algo más? No es que toda la policía, yo no digo que toda, porque hay gente buena, policía buena y hay policía malo acá. ¿Algo más que quería agregar para terminar? Y nada más. Lastimosamente mi hijo está en un infierno, eso es lo que quiero decir, pero no es que mi hijo es solo. Yo digo que es un infierno el Marco Paz para los niños, porque apenas tiene 19 años. Y es una pena que los chicos están perdiendo ahí su tiempo, su, qué sé yo, su vida está perdiendo ahí. Porque es jodido, es muy jodido. Hay que estar, como mamá me siento muy violada. Y es chltry,олотoso, ¿qué es lo que yo quiero decir? Gracias por ver el video.